El artista vallenato Jorge Celedón fue el encargado con su concierto de inaugurar la plaza de Feria Centenario del Corregimiento del Centro. Una fecha tan especial y orgulloso de todo lo que han hecho por este bello país. Es necesario y para esta población, que significa tanto para la industria también petrolera, según tengo entendido, y agradecido por todas las cosas buenas que hagan. Celedón destacó el hecho de que esta plaza de Feria se haya entregado en el marco del primer centenario de la industria del petróleo en Colombia. A Oxi Ecopetrol, felicitaciones por estos 100 años y felices y orgullosos por todo el trabajo que ustedes hacen. Gracias a la gente que nos esperó en medio de la lluvia, ha habido sol, lluvia, de todo. Entonces, contentísimos por eso y agradecidos por este público maravilloso. A pesar de la lluvia, más de 2.000 personas hicieron presencia en este concierto de Celedón y de artistas de Barranca Bremea.